Siguen los hallazgos en la zona de islas mientras continúan produciéndose los incendios. Parte oficial de la Municipalidad de Victoria, kilómetro 13 aproximadamente del puente Rosario-Victoria. Procedimiento en un islote fiscal denominado Islote Fiscal Wilson. Fijate lo que encuentran. Una mini pala cargadora que estaba haciendo tareas de remisión de suelo con desmonte de árboles. Acta de constatación de puño y letra de los inspectores del municipio de Victoria, como así también del área de prevención de delitos rurales. Allí se encuentran con un señor cuya identidad es Leonardo Díaz, domiciliado en el remanso Valerio de la localidad Granadero Baigorria, quien dice que hace 24 años tenía residencia en un lugar. Ese islote, según las autoridades entrerrianas, son tierras fiscales que están usurpadas. 24 años, dice que hace la persona con residencia ahí en el lugar. Que la máquina que encuentran es de su propiedad, dice tener un boleto de la compra de la máquina, manifiesta estar realizando tareas de limpieza, algo que ordena inmediatamente la Justicia Federal de Entre Ríos el cese de la suspensión de actividades. Es decir, y le dan 10 días para que presente su descargo. Es decir, a partir de la denuncia se encuentran con una máquina, con una pala cargadora, haciendo tareas de remisión de suelo, prácticamente como una especie de despejar el camino. Bueno, insisto, ocurre en un terreno fiscal cuyo ocupante dice estar en el sitio hace 24 años atrás.